El 29 de mayo será el Día Nacional de las Personas con Discapacidad y en este 2023 la gran celebración tendrá como sede Pérez Celedón. Se estará llevando a cabo el viernes 27 de mayo a partir de las 8 de la mañana en el Polideportivo de San Isidro de El General. Este año se hará bajo el lema por una reactivación social inclusiva. Bueno, nosotros el Día Nacional de las Personas con Discapacidad se celebra el 29 de mayo de cada año, ¿verdad? Que eso es recordando el día en que se aprobó la Ley 7600, que es la ley más conocida, ¿verdad?, a nivel nacional, donde hizo un cambio en este país en todo lo relacionado con accesibilidad, inclusión y derechos de las personas con discapacidad. Entonces, a nivel nacional celebramos ese día. Ahora sí, Cantón, el día vamos a hacer un evento en coordinación y, bueno, más bien es con todo el apoyo de la municipalidad, ¿verdad?, de Pérez Celedón se va a organizar un evento en el Polideportivo dirigido a toda la población para, este, conmemorar y celebrar ese día, ¿verdad?, los derechos de la población y la participación de la población. La intención es llevar a cabo un acto protocolario, pero también actividades recreativas. Bueno, la actividad vamos a tener ese acto protocolario, ¿verdad?, como oficial al inicio de la actividad, pero más bien lo que se busca es que sea un espacio para compartir, para compartir, para distraernos, para fortalecer muchas veces esas relaciones interpersonales, ¿verdad?, más después de todos estos años que hemos vivido un poquito más encerrados, donde la misma población con discapacidad se vio muy limitada, ¿verdad?, también para reforzar el derecho a la recreación y al esparcimiento, entonces se va a realizar en el Polideportivo, vamos a tener, este, diferentes actividades culturales, música, vamos a tener actividades deportivas, una exhibición por parte de la Asociación de Personas Amputadas, de Pérez de León, de fútbol, vamos a tener actividades de manualidades, papalotes, comensajes, entre otras cosas. La idea es que estas personas puedan pasar un rato agradable, que puedan realizar algún deporte, vamos a tener también algunos talleres, vamos a tener música, todo para ellos, para que ellos puedan disfrutar en este día. ¿Qué más se tiene previsto? Bueno, también nosotros como municipalidad trabajamos lo que es el turismo accesible, la oficina de turismo, ellos están desarrollando mapas para guiar a la población y se está trabajando con el sector turismo en esta línea, para que las personas con discapacidad puedan tener la facilidad y poder accesar a estos lugares, que ellos puedan disfrutar de todos los atractivos turísticos que tenemos en el cantón. Durante la celebración se espera la participación de Francisco Asofeifa Murillo, director ejecutivo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, la vicepresidenta de la República, Mari Munibe, al igual que Pablo Enrique Pacheco, quien es el presidente de la Junta Directiva del CONACDIS, el alcalde Jeffrey Montoya, Wendy Barrantes como presidenta del Centro Morfo y los diputados Felipe García y Ariel Robles.